¡Hola, hola! ¡Saludos, saludos! Desde Tuxpan, Jalisco, señoras y señores, desde el pueblo de la Fiesta Eterna, estamos transmitiendo hoy las festividades de San Sebastián, ya, ya iniciamos con este festejo, saludos, saludos, saludos para todos, aquí andamos ya transmitiendo, un poquito, un poquito, así que para que se dejen venir. ¡Marce! 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 Estamos ya... Saludos, saludos, saludos para todos, saludos, saludos para todos, saludos, saludos, saludos a la gente, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo, ya están las lanzas, que se vengan de la misa, ahorita en un breve momento, pues hará lo que es el recorrido de la salida, de las imágenes a las buses del día, que se inicia este recorrido, de cual, pues, es totalmente invitados, toda la gente de Tuxpan Calixte, ya iniciamos esta fiesta en honor para hacer un segundo proyecto de comandación ya algo así, ya sinDr. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y yo. ¿Dónde estábamos? Unos 30 años más o menos. No me acuerdo. Echamos. De esta es que hicieron varias y otras no. Ah, muy bien. Gracias. Aquí seguimos. Transmitiendo desde Tuchpan Calilpa señoras y señores. Estas danzas. Que no paran. No paran. No paran. Donde se integran chicos grandes, medianos. Bueno, pues aquí estamos. Desde Tuchpan. El pueblo de la fiesta eterna. Saludos. Saludos para todos. la gente, tanta gente que se está incorporando y pues aquí andamos transmitiendo para que tanta gente de los amigos que vienen de la Unión Americana y demás el señor bien que la gente de San Joaquín me gana, a huevo yo ando patrona, que milagro ya con eso que ya nos caquetean ahí viene más y más y más gente me calienta por favor Dios santo de vida, pero nunca hubieran hecho esto. Mira, hay un paso por allá, vamos a ser groseros. ¿Qué onda? 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 Si, era el del madre, así. Siempre ha sido. Ahora con la cámara, por favor, se dice la venda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ahhh! 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 El del madre, aquí. ¿Qué onda? La neta. ¿Qué mala organización tienen? Porque, aquí antes que estaban organizados. ¿Ahora dónde está la organización? Ya había, la neta Ya me aventaron como 10 veces Es un desmadre, salud Miguel Ángel Eso es todo, aguas porque te llevan No, pues si ya me aventaron como 10 veces Pero la onda Es que no están organizados Antes estaban por así, se alineaban Sabes que Tú vete para allá, yo me hago para acá Todo será la bronca, pero ahora ni mango Bueno, a mi parecer Pues eso faltaba Dice, yo con 3 pelitos Pues si, nomás tienes 3 pelitos Y ya haces todo lo que te Lo que te ayuda Vamos para acá A tomar también A los ayacates Una de las danzas más antiguas También Están tetos Ya con su máscara Lo ven No, así pues Letra Ya con su máscara Lo ven No, así también Lo ven No, ya con su máscara Vamos a ver Vamos a ver Lo ven 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 Podemos participar, ya traemos la máscara puesta. Oiga, acá ya hay un chayacate. Sin máscara, no como máscara. Este ya está. Ahí está el compa, ya listo. Ya traía hasta los cuernos incluidos. Salud Vanessa, salud, salud. Salud, salud a toda la gente. Compartan, compartan estas transmisiones especiales que estamos haciendo en vivo desde Tuxpan, Calixto. Hola, la gente se llama. Bueno, hoy pues es una de las listas más importantes aquí en Tuxpan, que es esta, donde mueve más muchísima gente, entre lanzantes, visitantes, de toda la República Mexicana, Estados Unidos. Salud, salud, salud. Aquí estamos transmitiendo por meganoticias.com, alex Barragán, aguantando el solesazo que está haciendo. A ver si nos trae una cabonita, una querida. Ya nuestro amigo, chayacate esnudo. No, 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 no. Los amigos de la cuadrilla, para que nos platiquen sobre los pasos que ellos hacen al ritmo de la música. Vean la jornadura que este amigo trae. Ya no son los originales. Pero sí, este... Esto es de los encargados, ¿verdad? A ver, ven, come and here. Platícanos sobre esta cuadrilla. ¿Qué nos puedes comentar? No, pues es una de las iniciadoras de Jesús también. Es de la cuadrilla de San Felipe de Jesús, de los hermanos Romero. Se fundó en el año 2017, 71. ¿71? De las primeras, ¿cómo se puede decir? Sí, de verdad. Estaba conformada con unos 25 pales. Hicieron falta ahora. Como 50 danzantes. Este... Se puede decir que... a los de... a los antepasados, pues, de aquí, su vestimiento de manta. Así se vestían antes de aquí. No cambian las colinas, pues. Ya es una vez lo que eligieron ellos. Eh... Supuestamente dicen que los chayacapes, es como una burra a los españoles antiguamente. Por eso se vestían así. Más bien, antes se vestían, pues, depende de cada cuadrilla. Que lo que era elegante, con sus trajes, ya se conformaba. También... ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de pasos hacen? Porque hay mucha gente que no sabe. Pues, por lo normal aquí... Me gustan todos, pues. Que es el paseo. El encuentro. El brinquito. El brinquito. El paso del talón. El paso de... De punta. De la marca. Del encuentro. ¿Verdad? Por lo regular siempre son estos pasos. Casi me gustan todos, ¿sí? Bueno. Así ya saben, amigos. Pues... Es bueno que también sepa, porque... Pues... Gracias, gracias, gracias. Ya más o menos nos instruyen. Y eso es lo que tratamos de hacer para... Con las danzas. Poquito a poquito vamos a preguntarles. Qué hermoso ver tantos jóvenes siguiendo las tradiciones de San Celestean. Todo muy bendito. Bendiciones. Y lanzar a un joven con su bebé. Sí, la verdad, sí. Señora Cookies. Eh... Por compartir. Te veo muy bonitos. Saludos a todos nuestros paisanos. Hasta California. De hecho, sí. La verdad mucho. Cargan a sus bebés. A sus niños. Eh... En brazos. Y así les... Le topan duro y tupido. A lo que viene siendo... La... La danza. De zonajeros. Yo siempre lo he visto. En los zonajeros. Eh... Muy poco en los chayacantes. Pero sí lo veo más en los zonajeros. Cuando lo llevan a la bendición. Y todo lo demás. Bueno. Ahorita pues ya la se van a empezar a desplegar poco a poco las danzas. Ya que tienen que empezarse a acomodar. Porque en un momento más. Pues inicia el recorrido. Lo cual va a ser por toda la calle Reforma. Que van a bajar por Manuela. Me digas. A lo que tengo entendido. Para posteriormente llegar al altar grande. Que viene siendo Pino Suárez. La calle Reforma es lo mismo mismo. Esa es la gozada, el número 3. Los pasos los pasos los pasos. Bienes. Los pasos los pasos los pasos. Bienes. Como si van a menar. Hay próximos pasos los pasos. Allí en elopi. El pasos que – Pero si que los seguimos invitando amigos amigos a que compartan, compartan, ayúdanos a compartir estas transmisiones, ya seamos con mucho amor y cariño, si se fijan pues ya se están empezando a salir, no me echanse compadre, ay pero esta bien escuchado, a ver vamos a empezarnos a salir, ya hemos hecho las transmisiones que ya se están formando acomodadas, ya empiezan a llegar otras, empiezan a, acá llegamos hasta el Patas, empiezan ya a llegar a la iglesia, estarán todo el día, para ver si alcanzamos a llegar aquí a Manzanillo, si va a ser todo el día Miguel Ángel Feliciano González, es todo el día, todo el día, todo el día, y todo el día de mañana va a haber más tanzas, el día de mañana veintiuno, hay dos personas, viene ahorita Sebastián, la ribeña, la cuadrilla, y esto todo el día, todo el no te preocupes, esto apenas va comenzando, hay soñito, el alzar me ayudó a hacer parota número 30, parota número 30, está bien mal organizado, porque ahí decía Pino Suárez, acaba de decir eso y te va a hacer el puente, bueno ahorita vemos, ya está, la rosa número 30, nos acaban de informar que va a ser el alzar grande, de hecho así era, sí, no, sí, ya está bien, originalmente, no, sí, 10, 10, 10 hasta allá, porque yo la tenía, ya está, gracias, bueno señores y señores, pues ya vamos a empezar a comenzar la organización, porque ya van a empezar a salir, ya las manos, pues ya tienen que empezarse, para acomodar, vemos la casa de este yacate, la ribeña, ya está, ya está la salida, la verdadera, La verdadera, la verdadera, la verdadera, este siempre sube el madre, porque no te perdona, no te quiera, te respeta. La verdadera, Miguel Ángel, de nada, nada, mira, ahorita va a hacer lo que hace el recorrido, ahorita va a hacer el recorrido, entonces ya de ahí se hace el recorrido y posteriormente, pues la danza, se da la comida, y ya descansan un poco las danzas, y ya como alrededor de las 4 de la tarde, las danzas inician su recorrido por todo lo que es, sus altares, todos los altares. Hasta terminar el último altares, vienen terminando entre 8 y 9 de la noche, y si no terminan, pues el día de mañana, muchos siguen con este recorrido, entonces, por eso, no hay problema. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Ya que ¡Suscríbete ¡Suscríbete